Música Me uno a ustedes, la comunidad de La Matanza, que van a recibir la imagen de la Virgen de Cacupé para que presida la Iglesia de Villegas, que puedan tener todas las bendiciones que la Virgen de los Milagros quiere darles y a seguir adelante. Esperamos la imagen de la Virgen para inaugurarla el 8 de diciembre aquí en nuestra comunidad en Argentina. Abrazo grande para todos, la Virgen nos bendiga. Es una alegría muy grande que puedan traer a la Virgen Azul de Cacupé aquí a La Matanza para poder inaugurar esta Iglesia que llevará su nombre con el Patrono San Blas. Desde la parroquia Beatriz Canceleri nos unimos a este caminar con la Virgen y deseamos que ella nos siga acompañando para construir un mundo mejor, una sociedad mejor en nuestras variadas. Que la Virgen de Cacupé vuelva por todos nosotros. Un abrazo grande. Lo estamos esperando con mucha alegría, con mucha fuerza. Queremos que llegue la imagen de nuestra Madre, la Virgen de Cacupé. Que nosotros la veneramos junto con todos los paraguayos que están en Argentina, pero también los argentinos que nos sentimos hijos de la misma Madre. Es la devoción a la Virgen justamente la que hace caer tantas y tantas barreras y nos hermana cada vez más. Los esperamos de regreso en La Matanza para que vengan con la Virgencita y nos traigan esa bendición de nuestra Madre también para todos. Les mando un beso grande, un saludo grande. Seguramente estaremos juntos para compartir el momento de la inauguración. Pero lo más importante es traer a la Virgen de Cacupé. Ella sabe lo que tiene que hacer para unir a su gente, reunir a su pueblo, convertir y hacer más hermana a la familia que vive en los barrios de allí. Desde la capillita de Itatí, en el barrio de acá de Rafael Castillo, queremos mandarle nuestro saludo y mi bendición. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen de Cacupé! Que María acompañe, cuide y sostenga siempre nuestras vidas. Les mando desde aquí una bendición, que tengan una linda visita a ese santuario tan querido por la comunidad paraguaya y que traigan esa imagen réplica que va a presidir esta nueva iglesia que tanto bien le va a hacer a los vecinos y vecinas de Puerta de Hierro, San Peste de Urgo, 17 de Marzo, Ciudad Evita. Quiero mandar un saludo a los queridos peregrinos matanceros, que cuando la vean a la Virgen, de mi parte un fuerte rojaijú, para que venga al barrio y la van a recibir con mucho cariño el 8 de diciembre, el día de la fiesta de nuestra madre. Los quiero acompañar, los quiero bendecir, que la Virgencita los proteja y lo lindo estar cerca de esta manera junto a tantos queridos hermanos paraguayes. Que la Virgen de Cacupé, esta madre querida, nos cuide a todos, cuide a nuestro barrio y cuide estas raíces tan profundas, tan cristianas, tan de Jesús, que ella durante tantos años se encargó de conservar en sus hijos. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.